Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Con esta meditación guiada, eliminarás el caos dentro de ti. Se utilizarán tres elementos. El yo soy, el OM y el sonido de la vida. Lo único que tienes que hacer es ponerte cómodo, cerrar tus ojos y escuchar las afirmaciones de poder del yo soy. Esta trinidad genera un estado de relajación que hará que surja tu identidad espiritual, eliminando así el caos y confusión interior. Vamos a comenzar con una relajación. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Lento y profundo. Exhala. Inhala. 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 Enfócate en tu cuerpo. Deja caer todas las tensiones de tu cuerpo. Brazos y piernas se relajan por completo. Dedos de las manos y de los pies Abdomen y pecho Todo comienza a entrar en una relajación deliciosa Suelta por completo Enfócate en tu rostro Ahí es una de las partes donde más tensiones se acumulan Suelta completamente todos los músculos de tu cara Y entra en una relajación deliciosa Hasta los más pequeños músculos Ceden a la gravedad y se relajan Ahora tu mente Tus pensamientos Relájate Relájalos por completo Y suelta tus pensamientos Es importante que le imprimas energía a tus pensamientos Y la mejor forma Es haciéndote consciente De cada una de las frases que vienen a continuación Solo relájate Y repite mentalmente Yo soy la vida misma Puedo pensar Puedo sentir Y percibir Yo soy conciencia Yo soy unidad con Dios Con la fuente creadora Yo soy un alma Yo soy sensible a la vida Puedo sentir Puedo sentir Disfrutar Y contemplar Ver los colores Las formas Estoy vivo Yo soy Yo soy amor Estoy creado del amor De la grandeza Y esto es lo que proyecto A todo lo demás Amor Y grandeza Yo soy creador Estoy caminando por la vida consciente Y creo mi propio camino Yo soy abundancia Mi vida es abundante Mi corazón Es abundante Y todo viene a mí Porque yo elijo Mi vida En abundancia Yo soy Compasión Sensibilidad Y empatía Y manifiesto Mis actos De esta manera Yo soy Mis hermanos De la vida Y ellos Son yo Y esto nos fortalece Porque nunca habrá Alguien En abandono Yo soy Yo soy Prosperidad Yo soy Expansión Crecimiento Y equilibrio Yo soy Una red universal Que conecta Con todo Soy más De lo que puedo Ver Yo soy Yo soy paz Yo soy felicidad Yo soy Perdón Yo soy Mi niño interior Yo soy Yo soy Un hijo De la vida Yo soy Energía Viviente Inagotable Y conectado A la fuente Infinita Yo soy Movimiento Cambio Nunca permanezco Igual Y me muevo Por la senda De la vida En constante Evolución Yo soy Un ser increíble Yo soy Moldeado por el Padre Abrazado por el amor De la Madre Y unificado Estoy completo Yo soy Mis dones Estos se manifiestan Y desde ahora Me permiten Moverme por el mundo Con mayor facilidad Yo soy Mis dones Y mis talentos Yo soy Amor El amor Puro Y fresco De la brisa De aquel Mundo divino Yo soy Amor 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 Yo soy todo esto, un ser de vida íntegro y completo, conectado a la fuente que provee todo, gracias. Gracias, gracias por lo que yo soy. Gracias. 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 Gracias.